En cualquier momento lo mandamos a Peter, que deje de hacer la rocola y vaya a jugar el próximo partido. Pero que deje lista la de la semana que viene. Buena idea. Dale. La rocola, sí. Marche una rocola de feriado. Fue una agitada semana de bombos y delantales. Los maestros tomaron las calles, masiva huelga nacional. También blanco delantal para una gélida Madrid. Nieve en primavera, caen grandes los copos como caen en la educación pública a los que no van a la privada. No fueron positivos los resultados de la evaluación. Hay que levantar vuelo, pero con la puerta bien cerrada. Despegaba con inconvenientes, recién cómodo. Lo que se le escapó fueron los puntos. Nos quedamos en la provincia del Fernet, donde hubo toletol entre policías y gremialistas del call center. Querían tomar las oficinas del Ministerio de Trabajo, piñas allá, trompadas en la NBA. Se cruzaron las torres temperamentales, marchen a las duchas, indicó el juez. A ponerse lindo que empieza el show de Adel. No canta ella, invita a una nena. Y como broche, propuesta de matrimonio en pleno estadio. Sigue emotiva la rocola. Se reencuentran padre e hijo después de 35 años en Santiago del Estero. Proezas de la vida. Se baja del subte, corre y llega a la siguiente estación para subirse al mismo vagón. Crack el inglés. No ve humanos, ve comida la leona del zoológico de México. Carne fresca bien vestida. Carne fraca no para sí. Escándalo en puerta para el país que más exporta de la región. Temer no le temer. Y man ya bene, pero en restaurante que cocina carne importada. Con la argentina uruguaya, todo legado. Pero no Uruguay con Neymar. Gol hermoso de la estrella verde amarela. La grieta en la ruta de Ecuador. Y los saludos de Perú, conductores que no logran convertir en bote a sus vehículos. Y la droga que llega con el logo de Messi. La selección del patón, desdibujada y desabrida. Más si, si no sale ninguna y las pelotas se van al agua, mando el pal a la laguna como grillo. Y que al golf juegue todo el... Me preparo para el baile con los chinos. Arrancó el fin de semana. ¡Está muy bien! Tenemos que hacer una de estas coreografías un día. 22.5 la temperatura. ¡Va a ser divertido! Sino algo nublado, viento atleta.